¿Sabías que el sistema universitario Ana G. Méndez cuenta con una app o aplicación para la seguridad de los estudiantes, profesores y personal que elabora en las instituciones? Nos acompaña hoy Ángel Pagán a cargo de la seguridad y salud ocupacional en el sistema. Saludos Ángel. Saludos Gisele, ¿cómo estás? Gracias por estar. Yo estoy muy bien. Gracias a ti por estar con nosotros. Te veo en campus, procura proveer información que añada valor a la decisión de los padres y estudiantes cuando seleccionan una universidad. Y nos llama la atención la disponibilidad de una app para estudiantes, padres y docentes. Cuéntanos un poquito. Esta aplicación se llama E-Lerts. Básicamente lo que le permite al estudiante es si ve alguna situación sospechosa o alguna situación de crimen, poder notificar directamente a la oficina de seguridad. Le permite tomar una fotografía, enviar un mensaje de texto con unas clasificaciones que ya la aplicación tiene, pero también tiene la libertad de poder escribir cualquier otra información que ayude a la oficina de seguridad a trabajar por la situación que esté informando. Así que básicamente lo que permite es abrir una línea directa entre la oficina de seguridad y el estudiante sin que sepa el número de la institución necesariamente. ¿Cuál ha sido la preocupación que mayor le expresan los jóvenes y padres cuando llevan a los hijos, qué sé yo, en su primer año de estudio, por ejemplo? Pues mira, Giseth, sabemos que la criminalidad en Puerto Rico está bien difícil y eso es un reflejo de lo que se podría reflejar dentro de las instituciones. Así que nosotros siempre estamos mirando qué está ocurriendo fuera que nos pueda afectar y cómo de forma preventiva podemos ir trabajando con esas situaciones y evitar que se refleje eso dentro de nuestras instituciones. Lo más importante aquí es que la seguridad es clave, que se atiende todo el tiempo y que es prioridad para todos los que trabajamos y estudian aquí en el sistema. Qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Ese es un proyecto que se está llevando en Jaiuya, en Lumen Jaiuya, un proyecto para maestros de cuarto, quinto y sexto grado de las materias de ciencias, español y estudios sociales. Eso corresponde a una convocatoria del Consejo de Educación de Puerto Rico que busca, igual que la vida es integrada y todo el mundo hace las cosas, no por separado, no separa las dimensiones de la vida, pues el estudiante, imagín, debe acercarse a ese proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera integrada. Entonces, lo que se está buscando es capacitar a maestros de la zona central, especialmente de las juntas, Jaiuya y Utuado, para darles herramientas que puedan ellos emplear en el sábado de clase y que los estudiantes puedan entonces beneficiarse de ese tipo de... Podríamos decir que esa es la meta principal. La meta principal yo diría que es que redunde en el mejoramiento académico de esos muchachos, de los nenes, de cuarto a sexto grado. Lo que le damos a los maestros son las herramientas para que ellos le empleen, pero la meta principal es que esos nenes sí aprendan de una manera integrada, ¿verdad? ¡Qué bien! Esa es la idea. Y tomamos esa zona central, primero tenemos la Universidad Metropolitana allí en Jaiuya, pero segundo es una zona bastante desatendida en muchos servicios. Aprovechamos la coyuntura que tenemos en esa universidad allí, en ese centro, entonces pues llegamos directamente allá y atendemos ese grupo de maestros. ¡Qué bien! Tengo entendido que también trabaja en diálogos universitarios. Sí, es una chulería. Eso es un acuerdo que tiene la Universidad Metropolitana con la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades. La idea es llevarle charlas o conferencias de carácter humanístico a estudiantes de escuelas superiores. En muchas ocasiones esos estudiantes no están expuestos, ya sea de colegios o de escuelas públicas, porque es para ambos, a profesionales especialistas en literatura, en historiadores. Y hemos podido llevar escritores puertorriqueños a escuelas públicas, en Loíza, en Jaiuya mismo, en Comerío, en diferentes lugares, y se les da una charla de más o menos una hora y a ellos les encanta aprovecharlo. ¿Que básicamente los temas son? Ah, de historia, humanidades, literatura, sociales, varían. Yo llevé una, por ejemplo, de Desarrollo de la Música Popular Puerto Riqueña, se llevó el tema de la droga, de la adicción, la literatura. De diferentes cosas, porque eso depende de los profesores que tengamos en humanidades que pueden llevar a cabo eso. Mucha cultura, me gusta eso. Eso es importantísimo. ¿Cuál es el mayor reto que usted identifica con los estudiantes cuando llegan a grados universitarios? Mira, yo diría, primero, hacerte consciente de tu responsabilidad para tú estudiar y construir tu conocimiento. En el caso mío, yo doy los cursos de historia humanidades, son los cursos esos que llegan a estudiantes que echan los ojitos para atrás, que están, Dios mío, ahora va a tener... Porque no le ven ningún tipo de pertinencia a la educación en general. ¿Para qué voy a usar esto? ¿Para qué? Porque vivimos el mundo de que lo que hago tiene que ser práctico. Es utilidad, exacto. Pero hay un vínculo, ¿verdad? Entre una conciencia histórica, que quiere decir el pasado, presente y futuro, que te hace tomar decisiones que son importantes, que te hacen vivir en comunidad de una manera sana, con cohesión. O sea, que no podemos desdeñarlo así porque sí. Correcto. Entonces, ese es un gran reto para estudiantes porque dices, ¿para qué voy a coger esto? Es identidad y es apropiación, es para poder tomar decisiones. Sí, libres y conscientes. Qué bien. Muchas gracias, Dr. Olvira. Pudiera estar todo el programa hablando con usted. Gracias, Bill, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a usted. Y son las historias de los estudiantes y egresados la mejor evidencia de valor de la educación que recibieron y cómo el sistema ha transformado su vida. Y ese es el caso de un colega, amigo, compañero. Él es periodista, entre otras muchas cosas. Julio Núñez, que luego de varios años decidió regresar a estudiar en esta ocasión a través de una innovadora modalidad de estudios. Luego de 25 años de graduarme de la universidad. Y cuéntame, Julio, ¿qué te motivó a matricularte, sobre todo en un curso online? Por el tiempo. Puedo manejar el tiempo a conveniencia mía y cumplir tanto con mi trabajo, con mi vida familiar, personal y con los estudios. Es estupendo. Estudiar en línea es estupendo porque tú, aparte de que construyes tu conocimiento, tú tienes que aprender a manejar tu tiempo y aprender a ser estructurado. Que ahí me estás adelantando un poquito la otra pregunta, que era si me puedes comparar retos versus beneficios, o sea, ventajas y retos. Pues el reto es que tú construyes tu conocimiento. No es tan fácil como la gente piensa de que hay online. No, tú tienes que buscar tus herramientas, construir conocimientos. Exacto. Ventajas, pues, ya lo dije, el tiempo, tú lo acomodas a como te exige tu trabajo, tu vida familiar, tu casa, tus obligaciones. Y tú eres un hombre bien ocupado, Julio. O sea, que tú tenías que organizar, eres bien organizado, me consta, pero que eres un hombre bien ocupado, así que lo lograste. Sí, y en los tiempos que estudié vacaciones, entonces digo, ¿qué hago ahora? ¡Ay, qué chévere, me encanta! Porque esas horas que planifiqué para dedicarle totalmente a estudiar, pero ahora, de repente, cuando estudié vacaciones, ¿qué hago ahora? Si me pudieras llevar un poco a la experiencia de cómo tomaste las clases, por ejemplo, los horarios que escogiste. Pues mira, Vicente, después de haberme graduado de universidad hace tanto tiempo, volver a lo que es la escuela, pues fue como, como, estuve desorientado dos semanas. Primero porque la jerga ha cambiado, me dijeron, haz un portfolio, y dije, ¿qué es eso? O un muddy spot, un punto más confuso, a lo mejor que aprendiste en la escuela, la lección, perdón. Entonces, tuve que empezar a entender la jerga y cómo se comunican los estudiantes con los profesores ahora. Porque yo tengo cierta edad, que no es la de muchos de mis compañeros, pero eso lo aprendí rápido. Así que ha sido experiencia. Hacían videoconferencias, o sea, llegaste a hacer alguna. Y se cogen clases en la plataforma Blackboard, hay conferencias de clases sincrónicas y asincrónicas. Sincrónica es en vivo, todo el mundo en su casa, en su computadora. Y asincrónica es que ya se vio, y tú vas a ir a dar un clic y ves lo que pasó en la clase. Uno veía esto en películas, gente antes y ahora está pasando. Estupendo. Qué bien, qué bien. Cuéntame, ¿llegaste a ir a una clase presencial o todo fue virtual? No, la maestría es todo online. Todos los procesos son online. Ok. Ok, la pregunta de los 64 mil chavitos para ti, Julio Núñez. ¿Por qué una persona que cuenta con una profesión con inestabilidad, con una carrera tan sólida como la tuya, ¿por qué estudiar? Bueno, porque yo siempre he estudiado. Estudiante de la vida. Yo estudié barbería, estilismo, yo soy project manager. Yo he tenido clases de muchas cosas. Pero llega el momento en que yo creo que hay que reinventarse. El mundo ahora exige que tú te reinventas y puedas desempeñarte profesionalmente en más de un campo. Entonces, yo creo que yo estoy planificando mi futuro y mi retiro. Y yo creo que es hora de yo dar de mi conocimiento a la generación nueva. Ay, qué bien. Y como me gusta el inglés, viví en Estados Unidos, estudié un tiempo en Estados Unidos y creo que hace falta que Puerto Rico sea totalmente bilingüe. De verdad. Hice mi maestría en enseñanza de inglés como segundo idioma. Y estoy listo para ser profesor cuando termine ahora. Mira, Julio Núñez de profesor. Yo me atrevo a coger una clase, Julio, porque vas a ser exigente. A mí me gusta que sean exigentes conmigo. Vas a ser bueno y divertido. ¿Qué le dices a los televidentes que de momento se cuestionan, verdad, si continúan estudios o no? Sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Yo creo que una decisión que no debes atrasar, si tienes inquietud, los tiempos van a exigir que uno tenga recursos y poder desempeñarte en más de un campo, como dije anteriormente. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ser esto suficiente, planificar tu retiro y tener siempre la posibilidad de trabajar. Yo creo que el trabajo es dignidad. El trabajo siempre aporta. Sí, y la educación es parte vital de eso. Sin educación no hay eso. Julio, me hacía falta hablar contigo así. Sí. Qué rico. Gracias un millón por estar con nosotros. Siempre a la hora, siempre a la hora. Gracias un millón. Bueno, amigos, les recuerdo que Te Veo en Campus es un programa que da a conocer las buenas noticias que acontecen en el universo del sistema universitario Ana G. Méndez. Hasta la siguiente edición de Te Veo en Campus. Te Veo en Campus. Te Veo en Campus.